Buenas noches. Discúlpenme por llegar tarde, pero... Estaba contratando a unos amigos que vendrán ahora. ¿Y esto? Bueno. Lo que estás viendo... Una sorpresa. ¿Qué? Pues... Bienvenidos. No sabía. Eleonora nos invitó con todo el misterio del caso. Bueno, el hecho es que estuviéramos todos juntos. Toda la gente. Incluso pensé decirle a la señora Lucía. Me encanta. Me encanta que estén aquí, de verdad. Hasta que los llengan. Bueno, vine porque... Ve, lo que yo no pude. Los niños vendrán ahora. Pero yo... Yo quiero hacer un brindis. Así que... Bueno, cada quien tome su copa. Muy buena idea. No, yo no tomo. Permíteme, Margot. Gracias. Y cierro. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno... Amigos. La verdad es que no se me ocurrió otra palabra si no hice. Amigos. Creo que hablo por Tito y por mí. Ustedes mejor que nadie saben lo que significa esta reunión, este acontecimiento. Son siete años. Siete años esperando que llegara este momento. Pues bien. Qué maravilla. Llegó. Tito y yo vamos a tener un hijo. Bueno, yo me imagino que ustedes sabrán lo que esto significa para nosotros. Por lo tanto, no tengo más nada que decir. Si no... Brindemos. Brindemos. Adelante, Nora. Señorita Ferrer. Buenas noches. Buenas noches. Me encanta verte, Nora. Perdón. Si me permiten... Nora. Gracias. Emperatriz. Muchas gracias. Yo deseo hacer otro brindis. Deseo hacer un brindis. Un brindis por lo que termina hoy. Y un brindis por lo que comienza hoy. Un brindis por ti, Eleonora. Gracias, José Luis. Joaquín. Margot. Nora. Clotilde. Papá. Señora Clemente. Faltaba un invitado. Blanca, hágalo pasar, por favor. Sí, señor. Alguien a quien quiero que todos ustedes conozcan. Título. El doctor Blanco. El doctor Rodolfo Blanco. Gracias. Y esta es mi esposa. Eleonora de Clemente. Te faltaba tu médico, Eleonora. Alguien a quien tuve el placer de conocer. Pero es muy curioso. Por lo visto, el doctor Blanco ya me conocía. Aparentemente, otro señor Clemente estuvo en su consultorio. Fui yo. Fui yo el que estuvo en el consultorio. No entiendo. José Luis. ¿No entiendes, Eleonora? Entonces el doctor Blanco, el doctor Rodolfo Blanco, te podrá explicar. Perdón, yo quisiera... Pero, no, no, no. ¿Pero explicar qué, Tito? Por favor, aquí no hay nada que explicar. Nada, Eleonora. No hay nada que explicar. José Luis. José Luis, vamos. Tito, pasa algo, Tito. Pasa que en esta casa ha ocurrido un milagro. Entonces yo quiero que todos ustedes sean testigos de ese milagro. Perdón. Perdón, pero... Pero la verdad es que yo no entiendo. Doctor Blanco, la señora no entiende. Sería usted tan amable de explicarle, por favor. Yo no entiendo nada. Quiero decir... Esta señora fue a verme. Y en efecto, ella está embarazada. ¿Desde hace cuánto tiempo, doctor? Como le decía, señor Clemente, hacemos ese examen especial y podemos detectar el embarazo apenas aparezca. ¿Desde hace cuánto tiempo, doctor? Desde hace... Tres o cuatro días. No, perdón. Perdón, perdón. Es un error. Doctora, aquí tiene que haber un error. Señora Clemente. Me perdona. Eleonora. ¿Hasta cuándo está farsa? Esto... Esto... Esto es una mentira, ¿verdad? Perdón. Aquí hay un error, Tito. Todo esto es un error. Yo creo que todo está muy claro. Aquí alguien habló de farsa. Tito, yo creo que... Se acabó. Se acabó. Estoy esperando que lo digas, Eleonora. Tito. Tito, mi amor, no creas. Tito. Es mi hijo. ¡José Luis! Tienes suerte, mi gallito. Tienes suerte porque ni siquiera siento rabia. Tienes suerte porque lo que siento es tristeza. Y asco. Porque no vale la pena. Porque ni siquiera es una cuestión de honor. Señores, la fiesta se ha terminado. Tito. Vámonos, Tito. No, la que se va es ella. Y se va ya. Tito. Tito, yo... Precisamente hay unos señores con un camión afuera. Los hago que pasen. Me sientes bien, ¿verdad? Esta es tu noche. Esta es tu noche, maldita. Esto es lo que tú hiciste. ¿Está bien? Termina así. Yo... Yo no sabía. Los señores vienen por una mudanza. ¿Y qué es lo que hay que mudar? Hay que mudar a la señora. Los trapos de la señora. Los potes de la señora. Los perfumes de la señora. Y ya. Los contraté yo. Y nos vamos, Eleonora. Nos vamos ya de aquí. ¡Dios de luz! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo aviste! ¡No te voy a hacer otra fratilla! ¡Tú no me veas que vos te vas a hacer fratilla, Tito! ¿Está bien? ¡Todo tu casa y tu vida! ¡Ya! Y yo sé quién se va a quedar. Vas a quedar tú. ¡Porque tú le hiciste todo! ¡Todo te lo hiciste todo! ¡Eleonora, sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis!